¡El señor Spim tiene más después de esto! Y era por la China. ¿Por qué ustedes nunca se la estiman? Buena nutrición. Ejercicio. Mucha flexibilidad. Silvestre, ¿qué haría si algún día atraparas a Piolín? Le devolvería su billetera a la que perdió hace siete años. Vilma, ¿has oído hablar sobre lentes de contacto? Mujer Maravilla, si tu avión invisible es realmente invisible, ¿cómo lo puedes encontrar? ¿Dónde puedo comprar ese tónico capilar? ¿Qué come Silvestre si nunca atrapa a Piolín? Cartoon Network. Tú tienes preguntas. Eso es comprensible. ¿Cómo es que Taz nunca se marea? ¡No! ¿Dónde está? ¿Quién será? Ahora regresamos con el teatro caricatún del señor Spim en el Cartoon Network. Quédate para la repetición del estreno mundial de Toons aquí en el Cartoon Network. En una tierra donde la libertad es solo un recuerdo y la justicia está prohibida, los justos deben convertirse en forajidos. La máscara del sonro. Consulte su cartelera de cine. Perdón. F1 World Grand Prix, tan real que vibrarás emoción. Asterix, Obelix y toda la aldea gala llegan a Cartoon Network. ¿Para qué? ¿Para rescatar a Panacea? No. ¿Para participar en las cuadrillas? No. ¿Para golpear a los serromanos? ¡Sí! Asterix contra César. El próximo domingo a las dos de la tarde en el Teatro Caricatún del señor Spim. El mejor lugar para Tintín, Cartoon Network. Los científicos dicen que él puede comunicarse con las ballenas. Las ballenas dicen cosas que no podemos reproducir. 8 Ventura, de lunes a viernes a las 7 y media de la tarde, por Cartoon Network. Quédate para la repetición del estreno mundial de Toons aquí en el Cartoon Network. Con un rápido movimiento, Clark Kent se convierte en Superman para enfrentar a su archienemigo Lex Luthor con su traje submarino. ¡Escaparás, Luthor! ¡Fuego! Lucha por el bien junto al máximo superhéroe de todos los tiempos. ¡Muchos tirados con la S, villanos! Hasbro, estamos en acción. Cuando los malhechores huyeron y nadie tiene una pista, Cartoon Network contrata al mejor detective del mundo. Pero si cobra muy caro, llamamos al gato y al pájaro. Uno tiene ojos de águila, reflejos rápidos y mente aguda. El otro, no. Y mientras ellos persiguen sospechosos, la abuelita es quien resuelve los casos. Un gato, un canario y una abuelita combaten el crimen en Las Aventuras de Silvestre y Piolín. Nuevos episodios hoy a las 4 de la tarde. Cartoon Network es la casa de las mejores estrellas caricatún. El hecho que sean estrellas no quiere decir que sean perfectos. Son los desatinos caricatún. ¡Toma uno! ¡Corte! Estoy tan feliz... ¡Corte! ¿Qué? No se supone que estás feliz, estás triste, ¿entiendes? Esa es la gracia. Sí, tú lo dices. ¡Super, estás desvestido! Digo, despedido. ¡Corte! El yunque debe caer encima de Maguila. Toma 8. ¡Corte! ¡Epas! ¡Repas! ¡Perdón, Scooby! ¡Super, estás despedido! ¡Cosmo, señor Comor! Toma 42. Así que la próxima vez que estés disfrutando de la magia caricatún, recuerda el esfuerzo y sacrificio que acabas de presenciar de estos profesionales en su trabajo, en la casa de las estrellas caricatún. Corrijan eso. Cartoon Network. ¿Dexter? ¿Sí? Dexter, ¿ahora que estarás de lunes a viernes, cambiarás de delantal en cada programa? ¡Qué pregunta ridícula! Mi delantal y yo hemos compartido miles de experimentos y nada podrás sepa... ¡Él llamaste delantal, Freddy! ¡Ay, Freddy, te detesta! Oops, ok. Es importante destacar que a Freddy lo verán en millones y millones de hogares. El laboratorio de Dexter, de lunes a viernes a las 21 horas por Cartoon Network. ¡Y regresamos con la película! ¡Y regresamos con la película! Gracias.